El partido no, el candidato, como ser humano, como ser humano primeramente, por ayudar al prójimo, al semejante, en todos los sentidos y aspectos. En los partidos, yo pienso que ahora ya no es tanto ser tan partidistas, sino en los resultados que ellos vayan teniendo durante su trayecto. No, me fijo en el candidato. A veces la gente se va mucho por el partido y no realmente por el candidato, yo creo que eso está mal, como si fuera una especie de equipo. Yo pienso que más debería irse la gente, como yo digo, por las propuestas de cada quien, no por el partido. Sería una persona que combinara un gran corazón con un gran cerebro. Si me dicen dónde hay un gran corazón con un gran cerebro, yo voto por esa persona. Yo creo que por el perfil de la ciudad, alguien me interesó en la empresa, en la industria, no sé, alguien, algún empresario tal vez, con ideas nuevas y que apoye la educación, el trabajo y la juventud. Pues uno que acabe con la corrupción que hay, que se haga cumplir la ley. Una persona que, pues sí, igual que se, que conozca la ciudad, que sea de aquí, y que conozca los problemas de raíz. Y igual un empresario, una persona que conozca la ciudad, que tenga experiencia, es lo principal. Pues es un buen negocio. Antes sí eran, antes yo creo que sí eran partidos políticos, pero ahora no, ahora yo creo que es un buen negocio. No puedo opinar nada de los partidos políticos. Se puede decir que mucha gente cree que es pan con lo mismo, pero obviamente, digo, se ocupa un cambio para que lo que es el Estado de Nuevo León salga adelante siempre, como siempre lo he hecho.